Saludos queridos amigos y queridos televidentes que nos ven a través de las plataformas digitales de Calazán Entertainment y Live TV PR. Nos encontramos en el interior del Hotel Sheraton en el Centro de Convenciones en San Juan, Puerto Rico. Y donde hoy estaremos llevando la entrevista del dúo de música urbana Joel y Randy. Así que quédense pendientes a nuestras plataformas digitales que estaremos llevándole cobertura de toda la entrevista aquí en sus plataformas digitales Calazán Entertainment y Live TV PR. Queridos amigos y queridos televidentes que nos ven a través de las plataformas digitales de Calazán Entertainment y Live TV PR. Nos encontramos con el dúo de música urbana Joel y Randy. Bienvenidos muchachos. ¿Cómo se sienten? Muchas gracias. Estamos súper contentos de estar aquí en Puerto Rico. Esta es nuestra tierra. Obviamente de aquí fue que salimos para el mundo entero. Cada vez que venimos aquí nos reciben de una forma especial. Contentísimos porque esta vez es para traerle música nueva que siempre es especial esto. Qué bueno. Joel, ¿cómo te sientes? Súper contento, papi, de estar aquí en Puerto Rico promocionando, dando la música rica a la gente que nos necesitamos. Y papi, la quinta producción. Estamos listos para la nueva etapa con Joel y Randy y la música que ha cambiado muchísimo. Pues voy a hacerle esta preguntita. ¿Qué planes hay? Si hay gira, ya me acabas de indicar que hay una nueva producción. ¿Qué detalles? Si nos puedes dar detallitos, ¿cómo va la producción? Mira, nosotros estamos ya terminando los toques finales, ¿cierto? Pero ahora en esta etapa lo que estamos promocionando es el tema, Dile la Verdad, que es una colaboración que hicimos con Manuel Turizo, un artista de Colombia que viene subiendo bien duro. Gracias a Dios en el primer mes que sacamos el video ya lleva más de 30 millones de views, así que hemos arrancado muy fuerte con este tema. Esto es el preámbulo, ¿verdad? Lo que hace el nuevo álbum. Dos meses próximos vamos a estar haciendo promoción. Y ya adelante, después del mes de abril, pues lo que pueden esperar es una gira mundial de Joel y Randy, donde prácticamente vamos a estar corriendo el mundo entero de nuevo. Además, ¿verdad? De la producción y de la colaboración que hicieron, ¿tienen en planes seguir haciendo featuring con otros artistas? ¿Con quién le encantaría grabar a ustedes? ¿Qué artistas ustedes admiran y les gustaría, pues, grabar? Bueno, este, vamos, estamos enfocados en la nueva generación. Tenemos uno que otro, Old School, que todavía seguimos colaborando con ellos, pero estamos bien enfocados en la nueva generación. Estamos súper enfocados en lo que es otros ritmos, fusionarlos con el reggaetón y el perreo, como el afrobeat, el baile funk, que son músicas brasileñas y africanas. Estamos conociendo muchos artistas brasileños, muchos artistas africanos y viendo para allá, porque yo siento que eso es lo próximo que viene, ¿me entiendes? Ya está, pero para fusionarlo con el reggaetón y con lo que es trap y el reggae de nosotros, yo creo que eso es en nuestro norte. Siempre hemos, nosotros siempre hemos estado interesados en lo nuevo que viene, así como estamos en Santo Domingo, los chamaquitos nos de Santo Domingo, los colombianos, Manuel Turizo, que es el tema que estamos promocionando ahora, o sea, es la sangre nueva, yo creo que esto es bien importante para el refresh de nosotros que llevamos tanto tiempo y es una nueva inyección para el dúo, ¿me entiendes? Y está funcionando, está funcionando y es lo que queremos, ¿me entiendes? Además del género urbano, me hablaste de otro género y otras funciones, además en Brasil y todo, ¿otro género interpretarían otro género, se aventurarían a interpretar otro género? Mira, sí, nosotros desde que empezamos a internacionalizarnos, porque obviamente primero empezamos en Puerto Rico como que bien perreo, bien pa' aquí, bien local, pero cuando nos dimos cuenta que teníamos aceptación afuera, pues también como que al viajar a diferentes países fuimos escuchando diferentes ritmos en diferentes lugares y siempre tratamos de fusionar con el reggaetón, se ha pasado con, por ejemplo, la bachata con el reggaetón, el R&B con el reggaetón, por ejemplo, el dubstep que le hicimos, la balada, los reggae roots, siempre hemos tratado de, todos los países que conocemos, agarrar un poquito la influencia musical de cada país y mezclarlo con la música de nosotros. Muchas gracias, queridos amigos, y gracias y mucho éxito de parte de Calasán Entertainment y Live TV PR y poniéndolo en la China, como siempre. Gracias. Eso fue la entrevista con el dúo de música urbana Joel y Randy, así que quédense pendientes, de Lenshare, follow, síganos en nuestras plataformas digitales, esto es Calasán Entertainment y Live TV PR, haciendo la diferencia en prensa digital.